Desde que yo recuerde, en ningún año se había celebrado una campaña de motivación tan efectiva, tan clara, tan intensa, sobre los valores que movieron a este ser humano para inspirarse en el trabajo que debió realizar para lograr la independencia de la República Dominicana. Yo creo que lo que se ha estado haciendo en ese sentido, al más insensible de los dominicanos nos motiva y mueve la firma más interna de cualquier ser humano sobre qué fue el motivo, a qué se inspiró, qué quería lograr este ser humano que definitivamente abrió los surcos para los que somos hoy como seres humanos. Y precisamente estos espacios de encuentro, de compartir, en sana práctica para todos y todas, es lo que Semento Cipao, Doña Denise y la familia Rodríguez quieren lograr, para que nosotros podamos cultivar esos valores, para ser mejores ciudadanos ante todos, antes que ser mejores en la fábrica y para que podamos sentirnos orgullosos de que juntos podemos hacer un producto que compita a la par con el mejor de los que existen en el mercado. De que estamos celebrando este torneo como cada año, añadiendole espacio a ustedes por su participación, a los organizadores por poner cada año su empeño para que podamos presentar un mejor evento y a los ganadores. Creo que juntos podemos confirmar con este cierre de que lo hemos hecho mejor y de que estamos preparados para hacerlo mejor. Por la celebración de los 100 años de natalicia de Juan Pablo Huerta, promover valores que nos aman sus mejores dominicanos. El licenciado Iván Reynoso, vicepresidente administrativo. Ahora sí, la señora. Quiero destacar y llamar ahora a una de las personas que han hecho posible la celebración de... Ha puesto su empeño para que este torneo cada vez sea mucho mejor. Quiero llamar... Estamos celebrando en la premiación del décimo tercer torneo de software navideño de empleados Don Huáscar Rodríguez y el licenciado Huáscar Martínez Rodríguez. Definitivamente, como acaba de decir el licenciado Reynoso, una experiencia de confraternidad, de armonía, de compañerismo que se murió todos los sábados y domingos en las instalaciones del Play de Cemento Ciudadano. Agradecer también a nuestra presidenta, doña Denise Rodríguez, que definitivamente es el principal pilar y soporte en este tipo de actividades. Al ingeniero Frank Jiménez, al licenciado Reynoso, pero el apoyo incondicional que siempre nos han dado cada vez que tenemos actividades como esta en la empresa. Agradecer a la prensa que todos los eventos de San Centro Ciudadano nos dan ese apoyo masivo y nos respaldan de manera incondicional. Agradecer también la visita de don Víctor Almanza, el presidente de San Mano Amiga en todas las actividades de San Centro Ciudadano y agradecerle a los protagonistas de este evento que fueron los jugadores. Primeramente felicitarles por la disciplina, el compromiso, el respeto. Nunca he trabajado ahí, pero sí he recibido siempre la colaboración y la mano amiga en los eventos que uno hace aquí en Santiago. Los eventos que hacemos en Santiago nos han servido de proyección a nivel nacional y eso nos ha permitido abrir un espacio y luchar todavía en la capital dominicana por seguir fortaleciéndonos. Y eso es gracias al apoyo que hace Cemento Ciudadano en los eventos de la Asociación de Santiago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!